... Busca y busca con pelota quieta el equipo de Antonio Mamed. No cambia Fede la tendencia de Corinthians, siempre busca dejar adelantado a cualquier hombre de Tijuana, por eso se para en la puerta del área. Fernando Arce con el tiro libre, da bendicaciones, Tite, el entrenador de Corinthians. Arce con el centro, arriba Moreno, Gandolfi que busca, viene... ¡Gol! 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 ¡De Tijuana! Llegó Gandolfi para empujarla, Javier Gandolfi el capitán, pelota detenida, especialidad de la casa, gritan los yolos de Tijuana. Tijuana 1, Corinthians 0. Y cómo romper a un equipo que siempre tira la chique, metiendo esos centros en la puerta del área chica que son una complicación. Había penal después del cabezazo inicial de Aguilar. Da continuidad bien Carrillo. Una jugada que tiene muchas polémicas, muchas dudas. Ahí sí, no hay dudas del penal que cometía ya sobre la misma línea. Fabio Santos, pero después aparece Gandolfi para terminar empujando el balón. Ahí está, Taco. No me deja dudas la posición de Gandolfi después del primer cabezazo. Y por eso yo marcaba lo de las polémicas, más allá del penal clarito, que bien hace no cobrar el árbitro porque ve la ventaja que tenía Gandolfi para marcar el tanto. Yo insisto, me gustaría ver otra vez esa jugada después del cabezazo de Aguilar. Pero Gandolfi parece estar adelante de la posición de Caso que salía a cortar el centro.